Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy traemos por primera vez al canal a la cantante Vicky Carr. Si es la primera vez que pasa por este canal, no te olvides de suscribirte y de darle a la campanita para estar siempre informado de todas las Tecni Reacciones que subo semanalmente. Chicos, han sido muchísimas las peticiones sobre el análisis de la voz de Vicky Carr, así que primeramente nos vamos a poner en contexto para saber quién es Vicky Carr. Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona, nacida en El Paso, Texas, el 19 de julio de 1940. Más conocida como Vicky Carr, es una cantante y actriz mexicana estadounidense. Desciende de una familia mexicana. Después de adoptar el seudónimo de Vicky Carr, la cantante firmó un contrato con Liberty Records en 1962. El primer sencillo que tuvo algún éxito fue He's a Rebel en 1962 y en el 66 hizo una gira por Vietnam para apoyar a los soldados estadounidenses. En el 67 su álbum It Must Be Him fue nominado a los premios Grammy. Ese año la canción que da nombre al disco queda en tercer puesto en los Billboard Hot 100 de Estados Unidos. En esta época, el actor Dean Martin la cataloga como la mejor cantante en el negocio. Carr grabó 10 sencillos y 13 álbumes que entraron en las listas de popularidad de Estados Unidos. Trabaja en radio, televisión, cine y teatro. Canta en varios estilos, incluidos el pop, el jazz. Pero ha desarrollado sus más grandes éxitos cantando en español. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama 1981. En los años 80 y 90, Vicky Carr tuvo un inmenso éxito en la música latina. Ganó premios Grammy a la Mejor Grabación México-Estadounidense en 1985 por su álbum Simplemente Mujer. En 1988 participa del doblaje de la película Oliver y su pandilla de Disney, donde dio voz a Georgette, además de cantar la canción La Perfección. También fue nominada al Grammy por los discos Brindo a la vida al bolero y a ti en el 93 y emociones en el 96. Sus numerosos éxitos en español incluyen Total, Discúlpame, Déjame, Hay otro en tu lugar, entre otros. La canción Cosas del Amor pasó más de dos meses como número uno en las listas de música hispana en 1991, su éxito más grande en español. Sus álbumes en español han recibido discos de oro o platino en Colombia, Costa Rica, Chile y Ecuador, México, Puerto Rico y Venezuela. En 2008, Vicky Carr presenta un programa especial de música mexicana titulado Fiesta Mexicana, donde también participan Eugenia León y Alberto Ángel El Cuervo. En 2008 hizo una aparición en la entrega de Grammys Latino en el Toyota Center de Texas interpretando Cosas del Amor, junto a Olga Tañón y Jenny Rivera. Su nombre se encuentra registrado en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin lugar a dudas, Vicky Carr ha estado plagada de éxitos en toda su carrera artística. Cuenta con 81 años de edad. Hoy en el canal queremos saber qué tal suena la diva del bolero. Vamos a verla. Bueno chicos, hoy vamos a ver uno de sus más grandes éxitos como es Total, así que vamos a ver una Vicky Carr súper joven. Vamos a ir poquito a poquito fragmentando, ya lo saben, para no tener problemas con los derechos de autor. Y vamos a ver qué tal suena y qué cualidades vocales utiliza Vicky Carr para esta canción. Vamos allá. Pretendiendo humillarme, pregonaste, el haber desveñado mi pasión. Pretendiendo humillarme, pregonaste, el haber desveñado mi pasión. Y finijendo una honda pena, imagínase que moriría de desesperación. Madre del amor hermoso, qué saber estar. Qué mujer tan imponente me da la sensación. Tiene una voz completamente preciosa Vicky Carr, chicos. Es una voz súper afinada. Estamos hablando de un vídeo que tiene ya bastantes, bastantes años. Se la ve súper afinada, se la ve súper segura. No está haciendo ningún tipo de esfuerzo vocal cantando dentro de su tesitura. Pero una de las cosas más bonitas que tiene es ese vibrato. Fijaros que se va debatiendo la canción entre una voz cantada e inclusive una voz hablada. Me gusta mucho esto. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado. Me recuerda a este bolero a... Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Es tipo así, ¿no? Este tiempito así del bolerito bonito. Me gusta esa forma, esa forma de interpretar que tiene Vicky Carr. Bonita, elegante por sobre todas las cosas. ¿Ves? Que fue tiempo perdido. Ok, voz hablada. Tiempo. Esto es una colocación más bien operística porque vibra la frase completa, pero termina en una voz hablada y corta, ¿no? Es que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Que no puede ser. Es un vibrato bastante rápido. Es una frecuencia rápida, pero súper, súper bonito. Está cantando tranquilamente. Cuando una cantante, siempre les se los comento, canta dentro de su tesitura, la ves disfrutar y la ves fluir. No hay ningún tipo de gesto en su rostro que esté denotando sufrimiento vocal. De ninguna manera. Vamos a ver aquí. Wow, belting. Ya esto es un belting. Me acerco al piano para decirles que eso es... Está debatiéndose entre un la sostenido y un la cuatro. Cantando siempre en la cuarta octava. De esta manera, ella se desarrolla perfectamente y no se esfuerza. No hace un desgaste innecesario de las cuerdas vocales, ¿no? Si no tengo tus besos. Tus besos. Fijaros también la posición de los labios, ¿no? Como va hacia adentro el sonido. Ella perfectamente proyecta hacia afuera constantemente, pero cuando quiere, le da esa sensación como más íntima, ¿no? Más melancólico. Quiero tus besos, besos. Hacia adentro, ¿no? No me muero por eso. Yo ya estoy cansada. Que bonito, por Dios. No necesita más. Apenas se mueve arriba del escenario. Pero es una estrella. Es brillante la interpretación que nos está regalando. Chicos, Vicky Carr tiene una voz muy, muy, muy bonita. Muy bonita. A propósito, si te está gustando este vídeo y no lo has hecho aún, suscríbete al canal. Es que tiene los, tiene los tonos de Mujer Si puedes tú con Dios hablar Tiene todas las tonalidades de este bolerazo también. Aquí es donde cambian. Momento aquí. Llegar a... Ya, palabras mayores. Ya tocamos un 2-5. Madre del amor hermoso. Tiene un buen rango vocal esta mujer. Es creer que la muerte Se pudiera evitar Otra de las cosas, cuando uno va hacia arriba y puede permanecer con ese vibrato bien colocado y con una frecuencia bien bonita que no se corta es cuando estás haciendo las cosas bien. Porque cuando estiras mucho, mucho de la cuerda ya no te permite vibrar. No te permite hacer ese movimiento de laringe, ¿no? Se torna como más tosco, más llano, ¿no? El sonido. En el caso de Vicky Carr está continuamente vibrando Siga estando dentro de su tesitura Ha modulado aquí Si no tengo sus besos No me muero por eso Yo ya estoy cantada De tanto besar Qué bonito Viví sin conocerte Madre mía Es un Si 4 Un Si 4 Un Si 4 Buf, pleno Belting, chicos Ah, fijaros esta Viví Aquí ha involucrado un poquito al cricoides porque ha pasado un poquito hacia su mix voice Hay una inclinación del cricoides para poder llegar a hacer esta Y baja un poquito también el velo del paladar, ¿no? Perfecto Perfecto, madre mía Es que final, perfecto Qué nota Mejor colocada El vibrato y todo Es que no se le ha cortado el sonido En ningún momento Ni ha decaído la nota Ni ha calado una sola nota Ni ha hecho nada Ni ha hecho nada fuera de lugar Perfección Perfección total Vicky Carr Chicos, ¿qué les puedo decir? Que me ha encantado Que me parece Una maravilla de cantante Una maravilla Por ejemplo, como puede ser Estela Núñez Como puede ser Manuela Torres en ese momento Eugenia León O sea Perfección La cuestión es esta Perfección Es una maravilla Escuchar a estas cantantes Chicos de esta época Que no se les escapaba una sola nota Ni aunque quisieran O sea Esto es muy difícil de encontrar En la actualidad Cantando a pelo Ahí a viva voz A pelo Sin ningún tipo de De artilugio Que esté modificando Ni nada en el micrófono Que esté modificando La voz Y eso es lo que a mí Me mata Me pone los pelos de punta Saber que eso es Real Absolutamente Y le puede sacar Muchísimo jugo Y muchísima técnica Y muchísimas explicaciones Cuando las cosas son así Cuando son reales Chicos Me ha encantado Conocer a Vicky Carr Les agradezco muchísimo Por estar recomendándola Me harían súper feliz Si se suscriben al canal Que eso me permite a mí Seguir creciendo en YouTube No se olviden de darle a la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones De lo que subo Durante la semana Y también me pueden encontrar En mis otras redes sociales En Patreon En TikTok En Twitter En Instagram En Facebook Que se las dejo por aquí Donde también subo material Así que los espero En mi próximo vídeo Les voy a mandar un beso enorme Desde Barcelona Y como siempre les digo Muy buen trabajo Para todos Mua No te olviden de mover老師 Un beso enorme